¿Qué? ¿Cómo va? ¿La cosa viene o qué? ¿A mí la cosita? Bueno, espero que viene. Seguimos, ¿no? Nuestra aventura. Nuestro héroe tiene que seguir haciendo de sus hazañas y bueno, vamos a meterle, ¿no? Hace unos cuantos días que no juego, o sea que se me han olvidado ya los controles. Ya no sé cómo funciona esto. ¡Wow! ¡Cuántos de chaga de menos héroe! ¡Que me gusta, que me gusta! ¡Que me gusta mi héroe! Teníamos pendiente, que lo dije, de ir por el principio de todo, que fui como muy rápido, ¿sabes? Y eso lo tengo como de espinita guardada por ahí, ¿sabes? Esto como siempre hay que hacerlo. Esto es la bienvenida. Me acuerdo que abrimos esto. Sí que había otra espada, ¿no? Espadón de caballero negro. Y que se ve... ¡Mira, mira! ¡Hola, nene! ¡Uf! ¡Vaya espadita! ¡Ay, qué espadita! Esta es la que vamos a lograr tenerla. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Lo que vamos a ver es lo que se necesita. ¿Cómo se hacía esto? No, no. ¿Cómo se hacía, tío? Ya no me acuerdo. Sí, esta. Mira, este botón. No. ¿Cómo se hacía para mirar, tío, la espada? No, 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 no. ¿Cómo se hacía, tío? Ya no me acuerdo, ¿eh? Cambiar estado. No, esto no, a veras. Seleccionar. ¡Ah! Aquí. Vale. Fuerza. Necesito 32 de fuerza. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Y cuánto tengo? 20, ¿eh? Soy un mindundi. Está mejor. Está por ahora en lo suyo. Bueno, continuamos la aventura. Sí que... Esto... Esto no entiendo. Avivar. Aprender magia. No sé nada. Y subir nivel. ¿Podemos subir nivel? Nada. Vamos a... Avivar, venga. No se puede avivar siendo un hueco. Anular hueco. No hay humanidad. ¿Y esto cómo se hace? La humanidad será la... O sea, las humanidades estas que tengo por aquí, ¿no? Humanidad 8. Usa para obtener una humanidad. Recuperar PS. Tengo 8. Venga, vamos a verla, venga. Aquí hay que arriesgar. Los objetos están para usarlos. Vale. Uno. Me ha subido ahí uno. Entonces, ahora, sería anular el hueco, ofrecer humanidad y anular el hueco, por supuesto, hombre. Más faltaría. Mira, mira. ¡Oh, qué reverencia! ¡Buah! Ahora sí, ¿eh? Y ahora la avivamos. No hay humanidad. ¿Cómo que no? ¡Buah! Ahora sí que parece un héroe, loco, ¿eh? Mira, mira, mira. Estas gachitas, ¿eh? Mira la avenilla por ahí, del brazo. Entonces, necesito... Necesito otra humanidad más para... Para... Vamos a usarlo. Si es que los objetos... ¿Para qué están los objetos? Pausadlo. Para que van están los objetos. Pausadlo. Ofrecer humanidad y avivar llama. Venga. Llama viva. Ojo, aquí te ofrezco... ¡Oh! ¡10 estos! ¡10 estos! ¡10 estos! ¡10 estos! ¡Buah! Ahora sí que nos pasamos el juego ya, ¿eh? Vale, o sea que estoy... Estoy como aprendiendo. Espera, espera, espera. Vamos a asimilar. He hecho esto, 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 lo otro. Vale. Vámonos. Vámonos, rápido, rápido. Tengo prisa por matar. Mira, por aquí. Ahora vamos por aquí. Caiga por aquí. Caiga aquí. Escapatoria más adelante, va. Y aquí estaba... ¡Ah! Esto era el puente ese. Y aquí vamos a dar a este que estaba el dragón ahí. Ah, ¿no hay dragón? Ah, ya decía yo. Oye, estaba ahí de dragón. Me parecía muy raro. Salte, salte, salte. Joder, llega hasta aquí el fuego, tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, 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 no. Vale, tengo que ponerme en la esquina, en la esquina, 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 la esquina. Pero, ¿entonces por aquí no se puede pasar? Tío, esto es imposible. No, yo creo que no. Creo que por aquí hemos engolido, que ajo cola. Mira, 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 loco que cola. Mide por lo menos... 3 metros. Vamos. Esto es imposible. Esto es... Tarea imposible. No se puede entrar ahí. Tenemos que hacerlo por aquí, por los bajos fondos. Vámonos a los bajos fondos. Ahí estaba este. Hace un poco de parkour. Seguimos por aquí. El siguiente paso. ¿Quién me hace? ¿Tú? ¿O tú? Mira, mira que cola, loco, eh. Vamos a ver una cosa. Bachista. No. Vaya. Hola, has ido para delante. Algo ha pasado aquí, eh. A ver, mira. Que aquí a puntar es imposible, loco. Sí, de cómo lo he hecho. Da igual, esto es pérdida de tiempo. Continuamos nuestra aventura. Vámonos. ¡Oh! ¡Oh! Me ha metido por... Por... Estránis, ¿eh? No me ha gustado nada, ¿eh? Ven, 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 ven. ¡Nada, nada! Toma. ¡Oh! ¡Qué saltito ha dado! Vamos, vamos... A tirarlo. Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. Está fuera. ¡Fuera! Esto es Esparta. ¡Ay, ay, 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 ay! Me ha gustado, ¿eh? Esa muerte me ha encantado, ¿eh? Venga, seguimos por aquí, ¿eh? Ratita. Una rata zombie, ¿eh? Aquí me acuerdo. ¿Ves, ves, ves? Me acuerdo. Es que me viene a la memoria ya. Vale, por aquí. Por aquí. Vale, ¿esto qué es? Parroquia de los muertos. Escucho paso. Ya me da la bienvenida ese. A ver. Vale, 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 vale. O sea, esto es... Donde está el dragón. O sea, el dragón está arriba. ¡Oh! Mira, mira qué pelito. Pecho. Esa, esa. Bueno, seguimos. Vale, o sea, tengo que encontrar la manera de ir, de ir ahí. Sobre de loco. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Madre mía, cuánta gente. ¿Qué es esto? Tocar la señal de conjuración. Vámonos. Conjurar este espectro. ¿Conjuramos? ¿Sí? ¿Conjuramos? A ver. Conjurando espectro. Conjurando espectro. Conjurando espectro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha conjurado? ¿Qué ha conjurado en él? Vaya tingo. ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? ¿Este quién es? A ver. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Que me ayuda o algo, no? ¡Hostia! ¡Qué guapo! Tengo un colega. ¡Vamos, colega! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Vámonos, colega! ¡Por el ojete, colega! ¡Vámonos, colega! ¡Vámonos, colega! ¡Vámonos, colega! ¡Rápido lo ha matado el colega, ¿no? ¡Mamá mía, loco! ¡Oh! ¡Anda el colega! ¡Se está pasando el juego él solo! ¡Loco! ¡Ipa, tío! ¡Oh! ¡Le he tirado al colega! Esto para mí, ¿vale? ¿Vale, colega? ¡Calavera seductora! ¡Mmm! ¡Calavera sexy! ¿Qué es esa campana? ¡Son campanas, tío! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Por aquí, por aquí... ¡Qué me crees que ir! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está matando por ahí más el colega? ¡Vámonos, voltereta! ¡Mira, mira cómo le mete, loco! ¡Mira! ¡Reparte, eh! ¡Vámonos, colega! ¡Vámonos, coleguita! O sea, lo mata él, llave misteriosa. ¡Vámonos, corre, corre! ¡Vamos, colega! ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! ¡Corre, corre! ¡Vamos, coleguita! ¿Qué haces ese, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, eh? ¡Nada, nada, nada! ¡Muerto, muerto! Vamos a coger eso, ¿vale? ¡Wow! Hay que hacer un poco de equilibrio, eh. Y otra vez el cadáver este que me va a distraer. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Con el cadáver enganchado. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Roba cadáver. ¡Uff! Gran arma de gran no muerto de gran arma. Vale. ¡Uff! ¡Saltó! ¡Wow! ¡Madre mía, tío! ¡Pal cura tope! Oye, este mercenario me está pasando el juego. No, no, no mola, tío. Tenemos que ser un poco solitarios, ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Para quitarlo? Gordin Flon más adelante. ¿Cómo Gordin Flon? Si ya lo maté, ¿eh? ¿Otra vez, Gordin Flon? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Adiós? ¿Te vas? ¿Qué hay por aquí? Estás matado, loco. Estás matado. Estás matado, tío. ¡Uy, con colera! ¡A la gente colera! ¡Wow! Se quita, ¿eh? ¡Qué se quita, eh? Muerto. Nada. Bueno, nos ha ayudado, ¿eh? El colega nos ha ayudado, tío. Bastante, ¿eh? Nos ha ayudado a matar el jabalí ese con la armadura. La ha vencido. Venga, vámonos. ¿Esto qué es? Escudo de caballero. ¡Oh, este mola, eh! A ver, a ver. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo brilla! A ver. Está chulo, ¿eh? ¡Mola, mola, mola! Está... No asustéis. Están sonando las campanas de la catedral. Eso es porque ya estoy cerca del campanario, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que el tío ese del principio me dijo que había una campanita que tenía que tocar... ¡Wow! He escuchado pasos, ¿eh? ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Me escucháis? ¡Esto me ha dado la campana, hombre! Despacito, despacito. Ahí veo una lanza. Se ve una lanza por ahí. Y es muy larga. Una lanza larga. Ahí hay uno. Y aquí... ¡Ojo, ojo, ojo! Ese fuerte, ¿eh? Vamos a matar primero este. Y luego vamos a andar otro. ¡Hala! Un toque loco. ¡Mamma mía! ¿Cómo quita a este héroe? Guanteletes de Valder. Nos hace falta unos guanteletes, ¿eh? Porque estos guantes así de trapo con la florecilla... Nada, nada. Un héroe tiene que tener guanteletes fuertes. A ver cómo se... ¡Oh! Esto sí. Esto se va pareciendo ya más a un héroe, ¿eh? Continuando nuestra aventura. Ah, no. Me ha parecido ver antes esto. Ah, vale. Por aquí he venido, ¿no? No, por aquí no he venido. Por aquí. Vámonos por aquí. Mucho paso esto al rato, tío. No sé si en mi imaginación... Ah, vale. Ahí está en la otra parte. ¡Oh, oh! Viene, viene. Viene. Ahí viene. Ahí viene. Nada, 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 nada. No tiene nada que hacer. Ahí hay otro, pero vamos a matar a este. Porque este está pidiendo la muerte a gritos. No me sale, ¿eh? No me sale eso. Llave de sótano. Necesito encontrar un sótano. Vamos a tirar de la palanquita. Se activa el mecanismo y se abre la puerta. Vale. ¿Listo? ¡Hola, lo barbacoa! ¡Qué pena! Y entonces, lo que sí que he visto es que por aquí me he dejado un camino por recorrer. Y a mí me gusta recorrer todos los caminos. Todos. Hay que ser un explorador nato. Vale, tira por aquí. ¡Guau! Que esto es un laberinto, tío, ¿eh? Madre mía. Tío, el laberintico por aquí. Y esto, ah, puede dar un salto aquí inmortal. No lo voy a dar. Si hubiera algún cartelito de... ¿A qué nota tres o no hay huevo? Entonces sí que lo haría. Pero si no, no. A mí me tienen que provocar. Entonces vamos a continuar por aquí nuestro viaje. Aquí, ahí se ve uno, ¿vale? Ahí ya se ven soldados dispuestos a morir. Uno con la ballestita. Siempre de la ballestita. ¡Oh! Este está ágil, ¿eh? Este es ágil, ¿eh? Pero vais a morir los dos. ¿Qué es esto? ¿Y eso? No entiendo nada, tío. Hay cosas que se me escapan del juego. Esto es... Y ahora te voy a meter la patada. No, no he podido. No me sale esa patada, ¿eh? Cuidado con esperanza más adelante. Esperanza. ¿De qué me suena esperanza? He venido por aquí, por aquí, por aquí. Pero vamos a entrar por aquí. ¡Oh, mira! Aquí había uno, ¿no? Míralo, ahí me está esperando. Alabarda. ¡Oh, Alabarda! Cuidado, ¿eh? Cuidado que Alabarda es un buen nombre, ¿eh? Madre mía, necesito 110. ¡Oh! ¿Eso está aquí qué es, eh? ¡Oh, se mola! Y este, el salto... ¡Oh, se mola también, eh! Nada, nada, nada. No tiene la calidad que tiene el espadón del rey, caballero. Vamos, vamos con Seguilo. Porque aquí, mira, al fondo se ve algo. Se ve un guerrero con un escudo muy grande. Parece que sea... Está a punto ahí de decir, ven, 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 ven. ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Pueslo! Me he guiñado, tío. ¡Oh! ¡Oh! Ha venido por la retaguardia. No me gusta nada, tío. Me ha dado un susto. ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh! Me he guiñado, loco. Se me ha cerrado el culillo. ¡Oh! Armadura de balde. ¡Oh! Armadura de balde. Vamos a ver, armadura de balde. Tiene buena pinta, ¿eh? Así nos quitamos esto. Que esto parece, yo que sé, como si fuera un top. ¡Oh! Esto ya empieza a molar, eh. Esto sí. Esto sí. Esto sí se comienza a parecer ya más a un héroe. La capa está rota. Hay que arreglarla. Tiene por ahí un tajo también. La capa rota, pero bueno, bueno. Pero al menos no es ya el top ese, ¿sabes? ¿De dónde ha salido ese, tío? ¡Qué susto me ha dado, tío! De arriba. ¡Qué susto me ha dado, tío! De verdad. ¡Oh! Me he guiñado, ¿eh? No me lo esperaba, tío. Este está ágil, ¿eh? Este está ágil. Nada. Nada. Muerto. Seguimos por aquí. Sigo preguntándome de dónde ha venido ese tío. ¿Y eso qué suena? Suenan muchos pasos, ¿eh? Eso es que hay un montón de tíos. Se han parado. Se han parado los pasos. Despacito, despacito, despacito. Hostia, tío. Y eso, eso, ¿dónde ha salido ese rayo magnético? ¿Dónde ha salido ese rayo magnético, tío? Esto va a costar, ¿eh? Tenemos que irnos. Tiene que ser como una especie de balconcillo que tiene que haber por ahí. ¿Ves el balconcillo? Lo que te digo, el balconcillo. Y ahí, 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 ahí se ve. ¿Y dónde está este? ¿Está por aquí? Tiene pinta... Me recuerda un poco al Gordinflon, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene el pedazo de garrote ese que tenía, ¿sabes? Pero me recuerda mucho al Gordinflon. Míralo, 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 míralo. Ahí lo tienes. Me tengo que poner por aquí, a la retaguardia. Por ejemplo, aquí, aquí es un buen sitio para enfrentar a este. Vale, vale, vale. Nada. Nada, 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 nada. Nada, esto es un combate épico. Nada, 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 nada. Vamos a buscarle la espalda. Hace un Fatality. Fatality. A muerte, pero si muere rápido, tío. Esto... Esta alma es como dorada, ¿no? Me pica el ojo. Espadón. Frac, frac, titanita. Será fragmento, ¿no? A ver, espadón. Espadón, 130. No tiene como lo que no tenga la fuerza. ¡Uy, la mola, qué largo! También mola, ¿eh? Tiene su rollo. Lo lleva muy mal. Vamos, a ver, ¿qué necesito? No, aquí, 28 de fuerza. Y tengo 20. Nada, nada, nada. Vámonos con nuestra espadita. Bueno, espadón del rey. Caballero. Y aquí, ¿qué hay aquí? Más adelante. Pena, pena más adelante. Oh, míralo. Oh. Míralo, tío. Es como si fuera un hechicero. Desafiándome, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Te pones arriba, claro, al balconcillo, para que no te pueda pegar, ¿no? Eso está mal. Eso es de cobarde, ¿eh? Pies. Pena más adelante. Claro. Bueno, ah, vale, vale, vale. Se llamará pena, este tío. Este se llama pena. Pena de muerte la que te voy a dar yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tirando hechizos ahí a lo loco. Vas a gastar maná. Cuidado con esperanza. Vale. Esperanza. Ah, vale, 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 vale. Esperanza era este o esta, claro, era una mujer. He matado a Esperanza. Y ahora le toca a pena. Es tu turno, pena. ¿Y esto? ¿Y esto qué hacemos? Un ascensor, hombre. Somos un héroe, ¿eh? Lo que pasa es que somos un poco vago. Un héroe vago. O sea, que vamos a coger el ascensor. ¿Dónde me lleva? ¿Para abajo no? Yo quiero ir para arriba. Venga, a ver. A ver, a ver dónde nos lleva. ¿Ya? Vale. Vámonos. Un jarrón. ¿Qué hacemos? ¿Lo rompemos? Por supuesto. ¿Qué es esto? Santuario de Enlace de Fuego. Uh, uh. ¿Qué te caes? Alma no muerto perdido. Pues te robo el alma. No se puede subir. Pues vamos para abajo. Por aquí no se oyen pasos. Eso es buena señal. A priori, ¿eh? Vamos a cubrir, ¿no? Tiene el mismo escudo que yo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tiene que ser colega. Por si acaso. El mensaje. Cuidado con mentiroso más adelante. Mentiroso más adelante. O sea, tiene que ser... Este es mentiroso, ¿no? Ese peinado... Ufff... Ufff... Dice mucho de ti, ¿eh? Ya solo por ese peinado tienes que ser sospechoso ya. Y tiene, mira, mira, por atrás. Está vestido normal, pero por aquí le aparece una panza. Mírenme pedazo de barriga. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué nos tienen que decir? Hola, ¿qué tal? Creo que no nos han presentado, no sé. Petrus de Sorne. ¿Tenéis trato con nosotros? Si no es así, preferiría mantener las distancias. ¿Ya está? Hola, otra vez. Hola, ¿qué tal? Se te había pedido que mantuvieras las distancias. Tien, toma esto como gesto de paz. Moneda cobre. ¿Moneda cobre? Fuera de una de oro, ¿no? Vamos a ver, a ver. ¿Qué nos dicen? Otra vez. Ay, señor. Otra vez, hombre. ¿Quién va a ser? Así que, ¿por qué no te enseño unos milagros? ¿Milagro? ¿Cuál es tu decisión? Claro. Por favor. Hagamos un pacto con los dioses. He hecho un pacto antes, ¿no? Seguro, desbloqueado. Pacto. Blanca. Vamos a meter acá, pues. Venga, vamos. Nosotros hacemos pactos con todo. Pacto. Estamos pactando. Pacto. Voy a compartir mis milagros contigo, venga. No, misión de la muerta. No puedo compartir eso contigo. Pero soy tu maestro. Quizás si me muestras tu fe. Claro. Será por fe. Oh, dos mil seiscientas. Bueno, venga. Nos sobran almas. Vale, o sea, nos ha dicho, nos ha dicho algo que ya hemos descubierto por nosotros mismos. O sea, me he tirado dos mil, dos mil seiscientas almas a la basura. Oh, se ha quedado, se ha quedado al aire flotando. Mira, mira. ¿De qué manera le habré roto el jarrón? Que he dejado los trozos volando. Mira, mira. Ojo, qué técnica ya. Qué maestría rompiendo jarrones. Gestos. Sí, qué botones. ¿Este? No. ¿Este? ¿Qué botones? Ver estado. ¿Este? Oh. Qué guapo. Oh, para ti. Me he tirado un pedo y es para ti. Estos gestos molan, ¿eh? Abajo. Este es guapo, este es guapo. Ven, ven. Vale, ven. Este provoca. ¿Este qué hace? Adiós. Una reverencia. Vale, vale. Para ser educado. Claro que sí. ¿Y este? ¿Eso qué es? Vale. Ha sido de gran ayuda. Hemos aprendido a hacer gestitos. No sé qué... ¿De qué me suena esto? Esto es el principio. Hasta la música. Oh, hemos vuelto para atrás. Debilidad saltar. Hemos vuelto para atrás. Oh, qué recuerdo. Mira. Este es el primer muerto que encontramos. Qué penita. Qué postura más mala de morir. Y ahí, ahí te traigo guapo saltar, ¿eh? Tío, habría que saltar. Esta es la hoguera y ese es el tío. Oh, qué recuerdo, tío. Mira mi jarrón. El primer jarrón que rompí. Oh. Vale, descansado. Pacto. ¿Qué es pacto? Pacto. Blanca vía. Ay, esa armadura mola, ¿eh? Todavía no entiendo que van apareciendo como A y B. Vamos a subir y B. 4.500, loco. Mamá mía. Vale. ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Nunca te has planteado forjar tus armas? Claro. Más te vale que encuentres herramientas pronto. A no ser que te guste ir por allí con armas sin afilar. Pues dime dónde hay. Dímelo. Nos ha dado pistas muy útiles. Vale. Yo me acuerdo que por aquí ha sido el principio de la aventura. Subimos por ahí. Y el otro caminito que quería hacer era por donde hemos venido. Exactamente. Sí, 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 sí. Este, este era. Este era. Ah. O sea que estaba todo conectado. ¿Y aquí? ¿Qué hay ahí? Mira qué piazo árbol, loco. Mamá, mira. ¿Qué hay aquí? Un barranco. Ah, no. Y unas escaleditas. ¿Y eso? Un preso. Yo también estaba preso antes como tú, ¿eh? Pero me liberé. Sin respuesta. No puedo hablar. Reforzar frasco estus. Sí. Usar alma guardiana de fuego para reforzar frasco estus. Sí. Reforzado frasco de estus. Ah. Oh. Hola. Frasco de estus más uno. O sea que, 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 o sea. Vale, vale. Como el estus se me ha mejorado. Vale, 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 vale. Joder, madre mía, tío. Esto está lleno de secretos, ¿eh? Este juego, tío. Está repleto de secretos. ¿Y por aquí dónde se va? Lo que me estoy alejando mucho ya del sitio, ¿eh? Y yo creo que por ahí, por el otro sitio, era por donde se tenía que ir. ¿Listo? A ver, vamos a leer. Lea el mensaje. Necesitas esperanza. No lo aguanto. Yo tampoco. Es inaguantable. Tirar de la palanca. El mecanismo no se mueve. Ah, vale, 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 vale. Este es el ascensor roto. Hostia. Ah, pues no está roto. Madre mía, que mala pinta tiene este sitio. ¿Alivio? No. No, no, no. Definitivamente. Tirar de la palanca. El mecanismo no se mueve. Hola, qué miedo, loco. Uah. Yo creo que esto, esto es como, como... No, vamos a volver para arriba. Todavía no estamos preparados para ir por ahí. No sé por qué hay algo que me dice que ese sitio es muy peligroso, ¿sabes? Tienes que ser nivel 27, no, 27 no. Mucho más, mucho más. Porque nosotros somos nivel ya 20 y pico ya. Tienes que ser nivel por lo menos 40 para adentrarte en esos sitios. Ah, un jacuzzi ahí o algo, ¿no? Un lago, ¿qué lago más bonito? Hostia, había su cuerpo, loco. Ah, este es el cuerpo que nos ha traído. Muchas gracias, colegui, ¿eh? Qué bien. Mmm, agua fresquita. Mmm, qué rico. Por aquí he ido, por aquí, por aquí. Ola, ¿eso qué es? Eso es como un cementerio, ¿no? Mano muerto. Sí, vale, no muerto. ¿Qué dice? Uy, aquí hay muchas manchas de estas de sangre, ¿eh? Uy, esto está lleno de manchas, tío. Esto es mala señal, ¿eh? Esto es mala señal, ¿eh? Ahí hay un muerto. Es que hay como unos cachos de una espada o un escudo. Vamos, espacito. Esto me da una bala espina, tío. Eh, ve, 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 ve. Ya decía yo, ya decía yo. Uy, estos meten, ¿eh? No los mato de un golpe. Fíjate si meten. Salta. Nada, 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 nada. No me da. Más da, más da. Estos meten, ¿eh? ¿Qué es eso? Este aquí que hay, vamos. Vamos, 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 loco. Vamos, loco. Vamos, loco. Gran alma de lo ha muerto. Vale. Ahí veo algo. Una lucecita se ve por ahí. ¿No es por aquí? Continuamos. ¿Por aquí? Se ha escuchado algo. Dios, ¿qué es? Vamos, loco, 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 madre mía. Vamos a tirar de fuego, gata. Nada, nada. Esto es esto. Vamos, loco. Vaya piso, todo loco. Suelta, 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 suelta. Buah, este mete, ¿eh? Este, este, este es un digno rival, ¿eh? Mira qué espadote. Ojalá me lo suelte. Ojalá me lo suelte. Muerte. Muerte. Buah, vaya muerte que he dado. No me lo da. No me da la espada. Coge la A. Coge la A. No las chutes, coge la A. O sea, que va la mano pegada. No me ha dado el arma, ¿eh? ¿Esto qué es? Lanza alada. ¿Lanza alada? Lanza, 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 lanza alada. ¿Esto qué es? 86. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se la mía ha quitado 200 y pico, tío. Esto es. Mira, ahí, ahí, ahí sí que se ven, ¿eh? Mira, uno, yo creo que son por las espadas, ¿sabes? Una espada, otra espada y el de la espada gorda. ¿Se ve algo más? No, vamos despacito, ¿eh? Vamos despacito, que esto da miedo. Acepto. Acepto. Ya se forma uno. Se forma otro. Se forman los tres. O sea, no, cuatro. Son cuatro. Son cuatro, madre mía, tío. Son muchos ya, ¿eh? Son muchos ya, ¿eh? Cada vez que tengo como un combate así, tío, se me cierra el culillo, tío. Y aquí me he dejado otro, ¿no? Vale, el gigantote este. Este gigantote hay que matarlo. ¡Hala, qué fácil! ¡Oh, qué fácil! ¡Qué fácil! Ha muerto de una manera muy fácil. A ver qué es el objeto. ¡Qué nombre más raro! Es, es... 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 Vale, vamos a ver. Es wayhander. 130. No mola, ¿eh? Es wayhander. 24. O sea, no puedo ni llevarla. Vamos a ver cómo es, de todas formas. ¡Uf! Mola, ¿eh? Está guapa, ¿eh? Es larga, tío. No, 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 no. ¿Qué hay por aquí? Por aquí. Robar cadáver. Prismáticos. Se usan para ver a distancia. Vale, vamos a ver. ¡Oh, mira! Se ponen sus prismáticos y todo. ¡Qué vista más bonita! Mira, mira, mira. ¡Uh! ¡Qué vistas! Sí, señor. ¡Qué bonito paisaje! ¡Qué bonito paisaje! ¿Dónde hemos venido? Por aquí. 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 Y por aquí. Vale. Vamos a subir de nivel. ¿Qué podemos subir? Claro, es que ya fuerza ya tenemos. Destreza también. Lo que sí nos haría falta es vida, tío. Porque tengo muy poca vida. Uno solo. Venga, pues uno solo. Confirmar refuerzo. Claro, confirmar. Ahora sí. Mira, mira, mira cómo sube la barra, ¿eh? Pues... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos hecho cosas. Este capítulo hemos hecho cositas, ¿eh? Hemos... Hemos... Y no he muerto mucho. No, yo creo que no he muerto en este capítulo. Este capítulo ha sido bueno, ¿eh? Ya... Ya... Ya le... Es que este juego es muy fácil. Realmente este juego es fácil. Entonces, ya estoy cogiendo el rollo y ya no voy a morir ya. Yo creo que no voy a morir. A lo mejor una vez, pero yo no creo que muera más. Hemos cogido la armadura, hemos cogido el escudito guapo, hemos matado al jabalí de la armadura. Bueno, la mata el colega. Lo vamos a dejar por aquí y en el próximo pues a ver qué aventuras nos lleva. Si os gustan mis capítulos, con mucho cariño, agradecería que me dierais un apoyo. Se agradecería mucho suscribiéndoos, dando un buen like y todas esas cositas que se suele hacer por aquí, por esta zona. Os lo agradecería mucho. Sin más, un cálido abrazo. Nos despedimos. Y nada, en el próximo capítulo le metemos más. Más aventuras, más héroes. Por cierto, antes de irnos, mirad como siempre la carita del héroe. Este es el héroe. La carita del héroe. Ya no está desnutrido, ya no está leproso. Ahora está muy guapo, fornido. Muy bueno, está muy bueno, realmente bueno. No está desnutrido, ya no está desnutrido.